Las adidas T-Rex Agravic son unas zapatillas de trail que han evolucionado muchísimo desde el año pasado con un taqueado bastante prominente y una geometría que funciona muy muy bien en zonas embarradas, dan muchísima adherencia y además evita que se quede el barro pegado. El caucho continental nos da muchísima adherencia en zonas compactas y en zonas de piedra, lajas, incluso cuando las piedras están mojadas. Y bueno, una media suela de EVA de doble densidad, la parte de abajo es la que nos proporciona la amortiguación y la parte de arriba un poquito más dura nos da una estabilidad excepcional en zonas técnicas. Un upper que quizás nos recuerde a las Agravic XT del año pasado y que nos da muchísima, sobre todo muchísima sujeción con una lazada también de 5 puntos para que se adapte perfectamente al pie y muchísimos refuerzos que nos garantizan las prestaciones muchos kilómetros. Creo que son unas zapatillas perfectas para media distancia, para competir en carreras de media distancia, sobre todo muy muy reactivas y con una sujeción y una estabilidad excepcional.